El mes de la lucha contra la violencia doméstica en todo el país, por lo que es importante alzar nuestras voces y saber que hay lugares que protegen a las víctimas contra el abuso, ya sean hombres o mujeres. Nos acompaña Berta García en representación del refugio de mujeres y niños abusados en la zona para compartir importantes actividades que se realizarán en el área. Dos actividades se aproximan en el marco del mes de la concientización de la lucha contra la violencia doméstica. Berta, ¿de qué se tratan las actividades? Estas dos actividades harán dos eventos, dos presentaciones, una que va a ser en inglés y una en español. La de inglés va a ser el 22 de octubre, comenzando a las 5 y media de la tarde. En este evento se va a hablar sobre violencia doméstica, las señales de violencia doméstica, los pasos a seguir, igual como la variedad de servicios que hay disponibles a través del shelter. Eso será la primera presentación, pero hay otra en español que se cumplirá en la sede de Iberia Bank en Golden Gate. Sí, esa será el 29 de octubre, igual comenzando a las 5 y media de la tarde. Mi compañera Anabel Satán y yo vamos a estar dando esta presentación en español. Igual como dije, va a comenzar a las 5 y media de la tarde. Se va a hablar sobre qué es violencia doméstica, las señales de violencia doméstica, los pasos a seguir y la variedad de servicios disponibles en español igual. Esta actividad es de convocatoria abierta al público y las personas no tienen que pagar absolutamente nada para formar parte, ya sea del seminario en inglés o también del seminario en español. No, todos nuestros servicios son gratitudos, no hay ningún costo para ninguno de los eventos. Este es uno de los crímenes más impactantes en Estados Unidos, cuando hablamos de la violencia doméstica y también es una situación frecuente en los hogares. Sí, definitivamente este es un crimen que se va bajo reportado, muchas de las personas no lo reportan por miedo o por cualquier cosa que su situación. Pero de ahí la importancia que todos entonces conozcamos en la comunidad de cuáles son las señales, de cuál es el procedimiento para que si a lo mejor la víctima tiene ese temor a hablar, nosotros podamos también ofrecerles ese respaldo. Definitivamente, para eso son estos eventos, para crear awareness sobre violencia doméstica, cuáles son las cosas disponibles para ellos, cuáles son, como dijiste, los pasos a seguir, los servicios disponibles. Y hay bastantes, tenemos bastantes personas en la comunidad que se están uniendo con nosotros como Iberia Bank. Para que entonces todos podamos participar de forma activa y prevenir situaciones tan lamentables como lo ocurrido durante este año con el fallecimiento de una madre y también de su hijo a manos de su esposo en un crimen que definitivamente marcó la historia en nuestra zona. ¿Es importante que todos conozcamos de este tema, Berta? Definitivamente, para prevenir estos casos que ocurren desafortunadamente. Otra vez, para crear awareness, para que la comunidad esté al tanto de las cosas que pueden ocurrir y cómo prevenir estos eventos. Dos oportunidades entonces para todos los interesados en este tema. La primera oportunidad es este próximo martes 29 de octubre y también, Pesayota, el martes 22. La del 29 es en español y la del 22 en inglés, así que todos están cordialmente invitados a participar. Gracias, Berta. Gracias. Esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red, visitaránismodelatines.tv, que siempre tiene recursos de interés para todos. Ahora conozcamos qué tenemos en el calendario comunitario. Y este fin de semana se cumple el tercer festival anual internacional en la iglesia San Agnes. La celebración está programada para este domingo 20 de octubre a partir de la 1 y media hasta las 6 de la tarde. Los interesados deben llegar al 7775 Vanderbilt Beach, Naples, y la celebración cuenta con la participación de 22 países latinoamericanos y europeos, con la comida típica de todos los países. Va a estar súper interesante, no se lo pueden perder. Los interesados en participar deben llamar al 239-687-8038 para que puedan estar compartiendo ese domingo que va a estar súper interesante, con mezcla de cultura. No puede faltar. ¿No es así, Carlos? Por supuesto, allí estaremos todos participando entonces de esta actividad. Al regresar de la pausa, chocolate, vainilla o fresa. ¿Sabía usted que cada sabor tiene una característica que va relacionada con su personalidad? Descubra cuál es su helado favorito. Berta, ¿cuál es su helado favorito? Vainilla. Pendiente porque te vamos a contar qué tiene con relación a tu personalidad. Ya volvemos.